Vamos a exteriores con nuestra compañera Sole Legaspi, que está en la Nelly Goytiño. Allí se está desarrollando la gran final de Clubes de Arte. Sole, estamos contigo. Paula, muchas gracias. Sí, estoy adentro de la sala. Esto ya empezó hace un ratito. Y sí, es la tercera edición de esta presentación artística de los Clubes de Arte. No está la sala llena. Hay, bueno, chiquilines de todos los departamentos, pero no les voy a explicar yo de qué se trata para eso. Vamos a conversar a partir de este momento con Horacio Bernardo y con Luis Lerete. Horacio Bernardo es el coordinador del proyecto Luis Lerete, que es del MEC y está en la planificación de estos proyectos. Un placer, Horacio. Contanos de qué se trata. Bueno, muchas gracias. Este es un proyecto interinstitucional entre la ANEP, o sea, el Plan Educativo Cultural de la ANEP y la Dirección Nacional de Cultura y la Dirección Nacional de Educación del MEC. Básicamente, lo que estamos viendo acá es el resultado de un proceso largo, pero también de mucha creación. Los estudiantes, los docentes forman clubes de artes en los liceos, en la SUTU o en los ECAP y entonces convocan a los estudiantes para que desarrollen en cuatro meses un proyecto que tiene que poder ser representado en escena y durar 30 minutos con las artes que sean. Eso depende del profesor si lo quiere hacer, depende de cada liceo. Se presentan los profesores y entonces se arma el club de arte, o sea, los que son seleccionados se arma el club de arte. Luego de eso se hacen los festivales de clubes de arte en teatros prestigiosos de todo el país. En el Teatro Florencio Sánchez de Paisandú, Teatro Español de Durazno y el Teatro Sociedad Unión de San Carlos. Y de ahí surgen finalistas. Lo que estamos viendo acá es la gran final de todo ese proceso donde están los espectáculos finalistas y algunas menciones que, si bien no quedaron los espectáculos finalistas, pero por su gran nivel también los integramos al diseño del espectáculo final. Bien, conversemos un poco con Luis. Luis, contanos cuántos chiquilines o cuántos grupos están participando y cómo se coordina desde el Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, son 37 clubes de arte de todo el país y por las sedes, como decía Horacio, tuvimos sedes en Paisandú, en Maldonado y en Durazno. Y estos son los que pasaron de alguna manera a la final. Pero lo importante es esto que pudieron hacer todo un proceso educativo y artístico estos chiquilines, ¿no? Que fueron voluntariamente a contraturno en horario que no le correspondía en sus materias curriculares. Y crearon un proyecto junto con su docente tratando de visibilizar situaciones que transitan en la adolescencia. Entonces es importante tener esa mirada adolescente que muchas veces pasa desapercibida en nuestro mundo adulto y nos interpela de alguna manera también, ¿no? Por otro lado, por ahora, pasaron dos espectáculos de música. ¿Son todos de música? No. Hay música, teatro, danza, títeres, telas. La idea es que las artes que se empleen sean libres. La única consigna es 30 minutos y que se pueda representar en escena. O sea, incluso hay obras de arte, cerámicas, de, bueno, los escenarios que se desarrollan, los vestuarios. Es libre absolutamente. ¿Qué tipo de, no sé si problemáticas o temáticas han voltado a los chiquilines? Bueno, como te decía, son situaciones que han vivido. Se habla de depresión, se habla de suicidio, se habla de lo que están viviendo en su adolescencia. O sea, cosas que realmente son importantes para ellos y también que nosotros también de alguna manera tenemos que empezar a pensar en esas situaciones que pasan en los centros educativos. Pero creo que el arte como herramienta de expresión, de transformación, es importante para poder visibilizar esas situaciones. Bueno, los despido y los dejamos un poco mostrando el espectáculo que continúa. Gracias. Gracias. Muy bien, los dejamos con la cámara de acá, del chileno, a ver qué nos puede mostrar el espectáculo que comienza. Muchas gracias. Pase una hora por acá. Estas artistas tradicionales japonesas se encargan de entretener en fiestas, reuniones y banquetes. Su aprendizaje comienza a los 15 años o a veces a las más tempranas. Una de las artes y se refiere a mujeres altamente capacitadas en las artes tradicionales japonesas, como lo son la danza japonesa. Bueno, ahí teníamos una de las propuestas vinculadas con el arte japonés, la danza japonesa.